de Paparazzi TV, chicas, échense para acá a usted también que le vamos a contar todo lo que está pasando al momento y aquí a mí se me quebran todo el corazón, es que por tercer año consecutivo nuestra empresa SBS Entertainment y Mega TV se solidariza con el Hospital del Niño aquí en Puerto Rico y allí estuvimos tanto nosotras como el resto de los talentos de la cadena llevándoles amor y alegría a estos niños que tanto, tanto lo necesitan. Hace una semana señores habíamos hablado de la importancia de llevar este mensaje de amor a estos niños, de hecho se va a hacer un radio maratón desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana este próximo 7 de octubre, todas las personas aquí en Puerto Rico que estén muy pendientes para apoyar a estos niños que tanto lo necesitan económicamente ya que este hospital pues depende de donaciones, ya que no hace ningún tipo de préstamo y entiendo que la meta para este año es recaudar alrededor de 100 mil dólares, las mejoras que se han hecho de acuerdo al dinero que se ha recaudado en años anteriores fueron evidentes, las pudimos apreciar en la visita esta mañana, de hecho lo estamos viendo en pantalla, se me quebran todo el corazón, soy madre de un bebé de 6 meses y ver estos niños, falta de madre, falta de padres, son personas que han entregado a estos niños porque no pueden con sus condiciones o que simplemente el departamento de la familia en Puerto Rico los ha removido de los hogares pues por maltrato, etcétera. De verdad que fue algo conmovedor pero me alegro que existan instituciones como esta que ayuden a esta causa, Shanti. Oye, estuvimos allí, disfrutamos muchísimo con estos niños, pudimos jugar, compartir con ellos, fue una experiencia muy bonita, todas estábamos con el taco aquí, ya con ganas de llorar, yo me enamoré de una chiquitita que se llama Zuli, le dicen Zuli con unos cachetitos hermosos y oye, somos bendecidos, tenemos salud, tenemos familia, tenemos gente que nos quiere, que nos ama y de verdad ver a estos chiquitos allí abandonados, aunque sí pues hay unos enfermeros y un personal que los cuida y son como sus papás, pero ellos están allí porque sus padres biológicos no los quisieron, Neisha, esto es muy triste. Sí, definitivamente es una causa muy noble y ellos como bien menciona Shanti, están en este hospital ya sea porque sus papás no pudieron cuidarlos o porque tienen alguna condición y allí se le da toda la atención y el amor que necesitan para su recuperación. De hecho, algunos han llegado chiquititos recién nacidos y vimos una niña de 13 años que hizo toda su vida prácticamente en el hospital y fue una visita maravillosa y ahí uno se puede dar cuenta, señores, cuando uno hace este tipo de visitas, porque a veces con el ajetreo del diario no nos tomamos el tiempo para hacer este tipo de visitas a hospitales y otras entidades benéficas y ahí uno se da cuenta que uno tiene salud, uno tiene todas sus extremidades, uno tiene claridad mental, uno tiene fuerza y que los problemas que uno puede tener no son nada al lado de estos niños. Ay, somos bendecidos y no lo sabemos, vamos a dar rodillas y dar gracias por todas las cosas maravillosas que así tenemos sobre todo por la salud, porque sin salud familia no hay nada. Oye chicas, yo no sé ustedes, pero cuando yo salí del hospital de niños ubicado en Guaynabo, un lugar aquí en Puerto Rico, como que tu mentalidad cambia, uno dice, wow, somos bendecidos, tenemos salud, ok, pero esta gente está sola, esta gente está tan triste allí, bendito, aunque sí cuentan con mucha gente que los ayude, pero te cambia la mentalidad, tenemos problemas, pero ellos no tienen ni familia ni salud y nosotros a veces nos quejamos por cualquier bobería y perdemos el tiempo, pues no, no puedes haber dicho mejor Shanti.